Un día con otro Mi suerte cambiará Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido Un día con otro La suerte andará conmigo Entonces de mi amor recordarás En tu casa no me quieren Por borracho y muy perdido En tu casa no me quieren Porque soy enamorado Un día con otro La suerte andará a mi lado Entonces de mi amor recordarás En tu casa no me quieren Por borracho y muy perdido En tu casa no me quieren Porque soy enamorado Un día con otro La suerte andará a mi lado Entonces de mi amor recordarás El pasado Etralia El pasado Un día con otro En tu casa no me quieren Se va a suerte En tu casa no me quieren En tu casa no me quieren